Este miércoles se realizó el partido de reposición entre Grecia y Herediano de la jornada número 2 del Campeonato de Clausura 2023. De inmediato con las acciones, en una tarde caliente, una gramilla que estaba en muy buenas condiciones, llegaba la primera anotación muy temprano en el partido, Johan Bonilla al minuto 5 colocando el primero del partido y el primero para el Municipal Grecia, ilusionando a un equipo que todavía no consigue puntuar de 3 en el campeonato. Aquí vemos la repetición, el rechazo y Bonilla que aparecía al minuto 5. Más adelante, al minuto 14, este otro rechazo del guardameta y llegaba Jefferson Brenes al rebote al minuto 14 colocando el 1x1 y definitivo de este partido donde se repartieron puntos griegos y heredianos. Con este resultado, Herediano empata al Cartaginés con 7 puntos, mientras que los griegos no han podido ganar en el presente torneo. Nosotros tenemos que acostumbrar que nosotros somos profesionales y si nosotros estamos en una institución grande y estamos o en un equipo, tenemos que representarnos, primero nosotros mismos como profesionales, segundo, sabemos a quién estamos representando, a una gran institución. Yo creo que aquí el que no tenga compromiso pues no va a poder estar en el Herediano. Pero hoy el equipo recupera un ADN que yo no lo había visto en los dos juegos anteriores y esa parte a mí me deja muy satisfecho, habiendo ganado, empatado, perdiendo. Me parece que eso es lo que hay que rescatar del partido de hoy.